¡Vaya, señores! Seguimos con más visitas en este programa y yo quiero que vamos a recibir con el aplauso a los chicos de Vida que están con nosotros en Canjimanía. Bienvenidos, primera vez que vienen al programa. Buenos días, saludos a todos los televidentes que están en la casa y gracias por aceptarnos aquí. Cuéntame, porque tú estás llegando con un género que por años pues tenemos muchas figuras ya establecidas. ¿Qué tú traes diferente para decir, oye, me voy con vidas? Bueno, esta agrupación está completa de chicos que queremos brindarle lo mejor al público. Estamos viniendo con canciones inéditas sobre todo, lo más difícil, pero canciones que se le queda al público, a los niños y a todo aquel que cree en el amor. ¿De dónde son ustedes? Somos de aquí de Santiago. Aquí de Santiago, aquí hay mucho bachatero, hay mucha sangre de bachata. Claro que sí, mucho talento nuevo y nosotros queremos llevar esa música a todos ellos. Qué bueno, ¿qué tiempo ya tiene el proyecto? ¿Dónde pueden contactarlo? ¿Dónde pueden escuchar música? ¿Canal de YouTube y todo? Bueno, ya tenemos nuestro canal de YouTube, ahí pueden seguir nuestras músicas, arroba vidas oficiales, la página de Instagram que nos pueden seguir y ahí seguir todos los muchachitos. Ahí está en pantalla, vidas oficial, en YouTube igual y todo. O sea, arroba vidas oficial. ¿Cuáles son los temas de promoción actualmente? Bueno, estamos promocionando y haciendo una producción que se titula Me Enamoré y en que ella compone Me Enamoré, ¿Qué Hago Yo? El tema que vamos a hacer aquí, Te Amo. Perfecto, señores, vamos a recibir con el aplauso del público la música de Vidas. ¡Ey, que aquí manía! ¡Vidas! Hoy quiero decirte lo que siento Eres el tesoro que guardo por dentro No podría vivir si no estaras junto a mí Ni un segundo Estaría mintiendo si dijera que sin ti Pudiese vivir Sin tu amor Tú llegaste a mi vida, tú me cautivaste Como tú, no, no hay nadie Es tu amor que me llena Es tu amor que me eleva Ser equituita a las estrellas Yo quiero besarte, yo quiero amarte Por siempre Te amo por siempre Por siempre Te amo Tú llegaste a mi vida, tú me cautivaste Como tú no hay nadie Es tu amor que me llena, es tu amor que me eleva Ser equitita a las estrellas Yo quiero besarte, yo quiero amarte Por siempre Te amo por siempre Por siempre Te amo Ha pasado mucho tiempo desde que te vi Y hoy me siento la persona más feliz Tú llegaste a mi vida como un rayo de sol Atravesando mi corazón Iluminando mis días gris, tú llegaste a mi vida, tú me cautivaste Como tú no hay nadie Como tú no hay nadie, es tu amor que me llena, es tu amor que me eleva Ser equitita a las estrellas Yo quiero besarte, yo quiero amarte Por siempre Te amo por siempre Por siempre Te amo Tú llegaste a mi vida, tú me cautivaste Como tú, como hay nadie Es tu amor que me llena, es tu amor que me eleva Ser equitita a las estrellas Yo quiero besarte, yo quiero amarte Por siempre Te amo por siempre Por siempre Te amo Te amo Te amo Te amo Muchachos Muchachos Gracias Gracias por la visita Gracias por venir a nuestro programa Hermano Éxito, felicidades Suena muy bien Música limpia Música con calidad Que eso es lo que ustedes van a llevar al público Eso es lo que queremos llevar a todo el público De verdad que sí Gracias Espérame redes sociales otra vez Están en pantalla por igual En las redes sociales Arroba vidas oficial Vidas oficial Música Sigue la diversión En canjimanía 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 Música ¡Gracias!